Hola muy bien y a todos, en el momento hoy vamos a comenzar con la herramienta de Processing para el desarrollo de un motor de juegos, y para empezar no vamos a hacer directamente pasar a la parte más compleja, sino vamos a pasar a la parte más simple, que sería la creación del entorno, y vamos a aprender a utilizar lo que sería la programación de objetos de Java para empezar a construir el motor, entonces voy a abrir mi programa de Processing, y esto es lo primero que me va a salir, entonces yo voy a hacer lo siguiente bueno, me gusta a mi agrandarlo, y aquí en herramientas ustedes pueden cambiar, aquí perdonen preferencias lo que es la fuente de la letra, normalmente creo que viene aquí como en 12, algo así o viene más pequeño, no recuerdo, pero a mi no me gusta trabajar de esa manera, entonces creo que viene como por 18, algo así viene cuando lo instalan, cuando lo descargan, entonces yo lo voy a dejar como estaba, como a mi me gusta trabajarlo, yo lo trabajo de 36 el tamaño, así me parece un tamaño adecuado para trabajar, y algo que ustedes pueden hacer también en esta versión de Processing 4, en adelante, es que pueden cambiar el tema que les guste, entonces hay muchos temas, personalmente a mi me estaba gustando este, también estaba probando algunos tonos fríos, pero también cálidos, entonces vamos a trabajar con este no, con este, así con este, entonces vamos a empezar tenemos que entender que cuando vamos a crear un programa, o bueno, casi todos los programas tienen diferentes eventos, entonces los eventos, un evento básicamente, si vieran el video de programación de orientar objetos, es una acción que sucede en un tiempo específico entonces es algo que sucede en un espacio-tiempo, ahora, nuestra función, nuestro programa tiene dos funciones principales, pueden haber muchísimas más, pero van a haber dos funciones principales la función que se ejecuta una vez, ejecución principal la ejecución principal es lo que va a pasar una vez, iniciando el programa, entonces void es para declarar el método, saben que estamos utilizando Java, y se llama setPub si se ponen letras azules, es porque ya lo está identificando, entonces este es el método setPub, que sería como el método principal, iniciando nada más, se ejecuta una sola vez, ejecución única, vamos a dejarlo así para entenderlo mejor ejecución única, y este, entonces este fragmento de código, todo lo que esté aquí dentro, se va a ejecutar una primera vez, solamente una vez, después tenemos el evento draw, sería el bucle infinito, ese sería como el método este también principal, pero sería nada más, ese es infinito, no se puede parar a menos que termine la, todo el programa entonces, vamos a decirle draw, se llama así, también se pone letras azules, es por lo mismo de que se lo está identificando, si yo lo pongo con mayúsculas, no lo va a identificar, tiene que ser así entonces voy a guardar mi documento antes de continuar, aquí ya tengo unos ejemplos que estuve trabajando y vamos a guardarlo aquí como esta sería el motor de juegos, que sería la clase principal, o más bien la clase donde se va a mandar a llamar todo el programa ahora, si yo ejecuto, me va a salir esta pequeña ventana y aquí vemos que aquí abajo, pues está vacío esto de aquí abajo es la consola, lo expliqué en el video anterior, que es como el buffer donde va a salir todo lo que es resultados lo podemos utilizar para jugar con algunos parámetros o propiedades que podamos mostrar aquí antes de que los muestre en la pantalla, entonces vamos a escribir, vamos a hacer un ejemplo voy a declarar una variable de tipo texto, de tipo cadena, texto, string cadena de caracteres, vamos a decirle nombre es igual a, no sé, Pedro por ejemplo, digo es un ejemplo, tampoco es para más, entonces, si yo le digo print, o sea, imprímeme print es para imprimirlo todo de seguido, por ejemplo, le pongo nombre y le doy en imprimir, aquí la ventana siempre se va a abrir, no importa que pase pero, ya me escribió acá abajo Pedro, ¿no? entonces, si yo copio esto y lo copio o tengo muchas cosas que imprimir y los ejecuto me va a salir todo así de esta manera esta manera no es un formato adecuado, entonces para cambiarlo, por eso se le pone ln, que es printline para imprimir en una nueva línea lo imprime, esto, todo esto lo que está entre esta función entre paréntesis se va a imprimir en una sola línea, esto si yo pongo esto en otra línea, y así sucesivamente con cada uno de los los cosas que tengamos aquí, objetos ahora ya que cerré esta parte, lo voy a quitar y vamos a empezar a trabajar con clases ahora, esto es un ejemplo en el siguiente episodio vamos a empezar a trabajar ya el motor de juego de manera más completa, más funcional esto nada más es para que aprendan ustedes a lo que es trabajar con el entorno y a programar con Po programar con el entorno de objetos ahora si yo pongo lo mismo aquí este lo que va a pasar es lo siguiente por ejemplo le pongo imprimir uno le ejecuto y todo el tiempo va a estar imprimiendo uno si vean si está imprimiendo infinitamente yo aquí le voy a dar para detener el programa entonces igual de la misma manera se pasa así va hacia abajo aquí podemos ver que yo en este caso cambio esto y pues sigue infinitamente el número uno ahora voy a quitar esto voy a detener el programa siempre recuerden detenerlo si no se les va a acabar su rango y pueden sobrecargar el procesador entonces está bien este hacia este punto vamos bien ahora vamos a crear un ejemplo para que se vea más claro int y es igual a cero y aquí vamos a decirle que me imprima la i y luego que aquí ahí i se suma ¿no? para que se vaya sumando parte por parte y aquí podemos ver como va sumando ahora esto podemos tomarlo como contador como muchas cosas este es el evento de drag se va a ejecutar este constantemente sin fin hasta que el programa lo decida o hasta que haya una condición que lo detenga entonces esto hasta ahora es el el programa o el lenguaje que vamos a utilizar para processing ahora vamos a pasar a la parte de las clases ¿no? y la programación orientada a objetos como tiene que ser vamos a crear aquí una nueva pestaña en este botón de esta flechita y hay varias opciones aquí podemos incluso navegar hacia los sketches que tenemos hacia las partes que tenemos abiertas una hoja es un sketch una clase entonces voy a crear nueva pestaña y vamos a poner por ejemplo la clase persona ¿no? persona y aquí nuestra clase persona todo lo que esté aquí podemos mandarla a llamar directamente aquí sin importar es decir import y todo eso porque ya está dentro del nuevo programa ya está creado para eso ahora vamos a crear la clase persona perdón la clase persona y vamos a hacer dos cosas vamos a hacer un constructor vacío vamos a mostrar un ejemplo la clase persona va a tener va a tener un string nombre ¿no? entonces aquí vamos a llamar vamos a declarar un string nombre y vamos a hacerle que dis.nombre nos estamos tomando esta variable de aquí que tenemos ya dentro de la clase va a ser igual al nombre que le asignemos a esta variable que le vamos a asignar en el parámetro ahora así es como está nuestro constructor y podemos crear aquí un nuevo objeto de tipo persona ahora esta es la clase y es la plantilla con la que vamos a trabajar el objeto vamos a crear un objeto persona persona es igual a new persona entonces aquí nosotros nos va a dar un error nos está marcando nos dice que no existe el constructor este constructor no existe pero aquí si existe dentro lo único que cambia es que tenemos aquí dentro en los parámetros un atributo nombre de tipo texto o de tipo cadena de texto de caracteres aquí no lo tenemos entonces yo tengo que poner obligatoriamente aquí algún carácter como por ejemplo Pedro como lo estábamos diciendo o incluso puede ser vacío pero para no tener esto hay una cosa que se crea aquí adentro también se duplica el mismo constructor es como una copia del constructor pero no se le pone nada se queda completamente vacío así no importa que pase siempre vamos a poder cuando el programa lea la clase persona o la clase que estamos trabajando si tenemos estos dos constructores va a decir bueno el constructor de aquí está vacío por ende debe haber uno vacío y los busca y dice aquí está el constructor vacío pues no hay problema ya lo creo pero si no tiene que existir este constructor en esta parte de aquí siempre nos va a exigir los parámetros iniciales y ya una vez que estemos acá adentro podemos dárselos ahora por ejemplo la persona tiene su nombre vamos a crear un método llamado voy set nombre para establecer nombre y vamos a decirle que va a ocupar una variable de tipo texto le vamos a poner nombre le vamos a decir que nombre va a ser igual a nombre perdón vamos a decirle que n una variable aquí no vamos a ponerle n nada más como entrada y va a ser n y ahora vamos a dar otro otro método voy get nombre para obtener o para preguntarle cuál es el nombre esto es para dárselo para decirle sabes que tu nombre va a ser este pero acá abajo va a ser para decirle ah el nombre va a ser este este va a retornar el nombre pero aquí no es get aquí es un string método string para es un get vamos a dejarlo aquí el getter y el set esto es básico para programación entre objetos y más sin llave entonces estos son los constructores ahora en esta parte de aquí iniciando vamos a decirle que persona punto set nombre y que nombre le queremos dar por ejemplo ariel nombre y luego en el draw bueno aquí mismo no vamos a utilizar esto vamos a utilizar esto que print print line que me imprime una sola línea el objeto p punto punto get nombre para que me imprima únicamente el nombre entonces aquí nos va a decir ariel y ya con esto tenemos un ejemplo claro de lo que sería una clase de aquí mismo parece así ahora esto de los mucha gente que pone aquí public y otras cosas también se puede agregar pero como está todo en el mismo repositorio del proyecto no es necesario ya lo incluye ya sabe que existe esta clase de personas y yo creo aquí otra con otro nombre también va a identificarla y no necesito importar nada todo va a estar en orden entonces eso es lo lo que tiene que ver con la programación de y a esta parte vamos a trabajar más lo que sería renderizado entonces todo lo que vimos en el episodio anterior del motor de gráficas lo vamos a utilizar completamente en este entorno nos claramente podemos ver en conclusión que hicimos una clase persona dentro del método principal la cual tiene dos constructores una función setter y una función getter para asignarle su valor en este caso nombre a la persona y en el motor la instanciamos lo que sería una nueva persona un objeto de tipo persona le asignamos un a su atributo le asignamos sus propiedades y las imprimimos entonces eso es lo que vamos a estar viendo constantemente con las clases para trabajar y poco a poco vamos a ir avanzando en esto del motor de desarrollo de de gráficos entonces les agradezco que hayan visto el video y la siguiente partida empezaremos a trabajar sólidamente en el proyecto del motor hasta luego ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver!